A principios de este mes inició la sesión legislativa de Oregon del 2013. Muchos no conocen cómo funciona este sistema político, pero sus vidas podrían cambiar por las decisiones que se hacen ahí. Dele Hernández desde el Capitolio en Salem nos explica por qué hay mucho optimismo este año entre la comunidad latina. Así es, hay mucho optimismo porque este año hay un partido, el Demócrata, que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado y muchos dicen que esto podría facilitar la aprobación de propuestas de ley y está por verse este año si pasa a la equidad de matrículas o si se reestablece la licencia de conducir para inmigrantes indocumentados. El estado de Oregon tiene una legislatura ciudadana que se reúne anualmente comenzando en febrero. Durante las elecciones del año pasado, el Partido Demócrata retuvo su mayoría de 16-14 en el Senado que está compuesto por 30 miembros que sirven términos de cuatro años. La Cámara de Representantes ganó la mayoría 34 a 26, tiene 60 miembros electos a términos de dos años. Tuvimos dos candidatos hispanos y fueron elegidos, Jessica Peterson que está aquí en Portland y yo gallegos en Gisborne. Es muy importante porque ellos son los que están llevando justamente estos viles, ellos están empujando esto para poder hacerlo. El proceso para que una medida se convierta en ley puede ser largo y la persistencia es el mejor aliado. Lo primero es tener una idea, que puede ser producto de un ciudadano o de una organización o un senador. Luego, si ellos deciden que sí es bueno, de acuerdo a la naturaleza del bill, él es enviado a un comité. Ese comité está formado por un grupo de representantes o de senadores. Si el comité decide pasarlo, pasa a piso para ser debatido y si es aprobado, pasa a la siguiente Cámara. Cuando pasa a la siguiente Cámara, se repite otra vez el proceso. Si para cuando termine esta legislatura, que va a terminar el 28 de junio, no se han aprobado los viles, automáticamente ahí mueren. El próximo año no continúa. Hay que volver a empezar de cero nuevamente. Ese es el problema. La representante republicana, Vicky Berger, nos cuenta qué deben hacer los ciudadanos para obtener el apoyo de sus legisladores. Me gusta la idea de que un ciudadano ordinario pueda tener este cargo. El único requerimiento es ser electo. Cuando expresen su opinión, exprésenla a sus representantes, las personas que van a estar buscando su voto. Eso es lo importante. Este miércoles, en su segunda parte de esta serie, le contaremos los esfuerzos del pasado y actuales para que se pase la equidad de matrículas. Desde el Capitolio en Salem, Delia Hernández, regresamos a los estudios.